Y este es la hacienda o el restaurante, pero nos vamos a hospedar, bueno, yo me voy a hospedar esta noche en el Glampin Taná, y bueno, vamos a entrar a recepción, hola, hola, buenas tardes, hola, buenas tardes, bien, a ver, platícame, Tan, Tan, Taná es una palabra, en lengua maya, en lengua maya, es casa, significa casa en lengua maya, Glampin es más que nada como algo, es una casa de campaña, pero se refiere a Glampin porque es glamuroso, no es una casa de campaña común, un camping de lujo, perfecto, me late la idea para que también ustedes se vengan aquí a hospedarse, Hacienda Coyotes y, ¿cómo pronuncio? ¿Tana? Taná, muy bien, vi en su página web que tienen dos áreas de Glampin, ¿verdad? Pasamos primero a la suya y luego vamos a la otra, ¿ok? ¿Esta cuál es? Es el área de Tana. Tana, ok, bien. Así es. En esta área contamos con diez Glampin. Taná, Glampin. Me encantan todos estos bloques de roca que tienen aquí alrededor, vean, todos estos bloques, 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 alrededor de todas las tiendas de campaña y estas terrazas, ¿ok? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Camping con glamour, ¿eh? Adelante, por favor. Adelante, pues vamos, vamos quitando. Ahí está. ¿Cómo ven? Estamos a tus órganos. Pues me voy a relajar y voy a disfrutar. Voy a hacer la entrega de su llavecita y candadito. Muy bien. Aquí como tal, pues tenemos un calefactor, porque si la noche hace bastante, pues, frío, lo pueden prender. A ver, ¿ese bastante me estás advirtiendo que sí hace bastante frío o está rico? Está rico. Ahorita no hace tanto frío, pero pues en tiempo de frío se hace muchísimo, pero ahorita, pues, si son muy frío lentos o algo más que nada, es por eso que siempre están aquí. Una cafetera, las cápsulas de café, que son de cortesía. La botella de vino, pues, si tiene un costo adicional junto con los ginevas. Bien. Pues también cuenta con su aleza y su caja fuerte. Taná Glamping. Yo pedí dos cervezas y el agua porque si me aviento mis cuatro cervecitas de oro que no me levanto mañana y mañana va a ser mi día dos de tres en Zapotlanejo. Así que hay que dormir tranquilo. Y vean, yo voy a dormir delicioso en este, en esta casa de campaña Glamping de Glamour. Esta zona es exclusiva de adultos. Aquí no hay niños. Tenemos estos pinitos, tenemos este sonido de las aves increíble. Y de repente dicen, oye, ¿y el baño? Pues acuérdense que aquí es un, este, Glamping, es un Camping Glamour. Acá de este lado tenemos nuestro baño y también tenemos nuestra regadera. Así que no hay excusa para que ustedes vengan a acampar en un Glamping, este, este, este campamento de lujo. Bien, estamos conociendo toda esta zona del hotel Taná y nos dicen que tienen diez, diez Glampings. Es decir, allá está una tienda. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Diez y cada una tiene su propio baño y su propia regadera, ¿verdad? Sí, ya. Sí, ya. Aquí dice Aldea Luna. ¿Aldea Luna? Sí, esta es la Aldea Luna. Sí. Ah, ¿de aquel lado es Aldea Luna? Sí, el de la Luna. Oh, ok. Y aquí es donde sí se pueden quedar los niños. Ahí, aquí sí puede haber niños. Ya, muy bien. Entonces, aquí no hay baño principal por Glamping, sino que tienen su baño comunitario. Exactamente, eso es. Ok, muy bien. Y esta es Aldea Luna, donde tiene su Temazcal. Y me imagino que también es la fogata grupal. Temazcal tenemos sesiones viernes, sábados y domingos a las seis de la tarde. Pero es que estoy viendo un montonal de niños de aquel lado. Entonces, dentro de aquí, de Hacienda Coyote, del hotel, tienen esa opción de campamento de verano para los niños. Campamento de verano, así es. Oye, pero qué padre de todos los niños con sus maletas, con sus cobijas ahí para acordarse de que están todavía en casa, pero en un campamento. Esto se cayó ayer. Porque esto ayer en la mañana que yo... Ah, bien. Yo... Sí, es que el día de hoy es un día... Félix, muchísimas gracias por acompañarme en este recorrido que haya sido mi guía. Yo sé que mañana vamos a tener más... Hoy tuve un montonal de guías, ¿eh? Hoy todos los chicos de turismo, o que son para guías de turismo de Zapotlanejo, hoy tuve la fortuna de tener muchos guías en todo este recorrido. Y es hora de relajarme y descansar. Salud. Este es el restaurante Hacienda Coyotes. De este lado está ahorita cerrado el restaurante. Pero por aquel lado pueden escuchar el montonal de niños felices comiendo ahí en el buffet. Es porque ellos están en un campamento de verano. Están hospedados allá al fondo en la sección de la luna. Y a nosotros nos dijeron, eh, Luis, a ti no te toca de este lado. A ti te toca. Allá, en aquel kiosquito, es el área VIP. Frente a este estanque con la fuente, el sonido del agua increíble. Y bueno, le dije a Félix. Félix, ¿te vas a quedar a cenar con nosotros? Y Félix me dijo... Que sí. Que sí. Ay, miren nada más. Esta botellita de vino tinto. Vamos a ver. Gracias. Buen cuerpo. Ah, sí está bueno. Ah, mira nada más. ¿Cómo se llama este? ¿Caribeño? Un caribeño, vean. ¿Y acá? Y un chamuco. Y un chamuco. Ay, pues miren, estamos terminando el día con esta bebida. Ay, no. No, 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 no. Ya, pero... Ay, está deliciosa. Ay. Se los vuelvo a repetir. Cuando uno viaja, no hay dieta. Hay que probar de todo. Y aquí en Zapotlanejo, en mi día uno, he comido unas cosas deliciosas que no me imaginaba. Todavía no termina. Todavía estamos ya finalizando la cena. Ya, ya me quiero ir a un baño calientito y a dormir en este glamping que la cama está deliciosa. Pero, ay, no, no, no. Yo, yo, no, se los juro. Estoy disfrutando Zapotlanejo como no tienen idea. Mira nada más. Oh, qué cosa tan deliciosa. Vean esto. Esto es así, petit, chiquitito. Esto es para ustedes. Esto es porque yo sé que a ustedes les encanta la comida. Siempre me pone, Luis, se me antojó el menudo, se me antojó el pescado, se me antojó la jericaya, se me antojó. Pues, miren, aquí está. Aquí está. Este, estas yucatecas. Así que, pues, salud, salud. Buen provecho, perdón. No, 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 no. No, 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 no. Están, híjole. Perdón, perdón, no tienen. Están bien buenas. Ay, miren nomás eso. Vean, 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 vean. Este es el... el New York la idea es que esto esto sea para ustedes para que se vengan haciendo coyotes a comer con toda la familia a disfrutar de tiene un buen sabor de carne super blandita híjole mira nada más hasta el post este que es pan de elote yo ya se los dije sin dieta felix felix mira nada más mira que cosa está calientito está no 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 ni me la esperaba o sea la verdad zapotlanego hacienda coyote nos está recibiendo con una hospitalidad increíble ay pues miren acabamos de comer porque allá está felix acabamos de cenar en esta terraza en esta en este kiosquito una cena vip increíble atendidos por brian oye brian muchísimas gracias pero platícame porque nosotros ya vivimos esta hospitalidad tuya y esta tensión pero no nada más eres tú sino es todo el equipo que trabaja en Hacienda Coyotes cuál es la diferencia del trato humano que Hacienda Coyotes ofrece a cada uno de sus comensales pues en comparación a los demás negocios Hacienda Coyotes pues nos ofrece aquí lo que es tienen contacto con lo que es la naturaleza la verdad Hacienda Coyotes está muy muy bonito los invito a pasar algún fin de semana con su familia igual aquí terminando de consumir sus alimentos pueden pasar de este lado pues tenemos lo que son algunas actividades para los tanto niños como adultos tenemos kayaks bicicletas tenemos lo que es la tirolesa caballos que también se pueden divertir también tenemos para que pasen una noche inolvidable aquí en nuestras cabañas tenemos también Glamping que pues son muy acogedores la verdad y pues para fin de semana este el Temazcal que también este lo pueden este llevar a cabo como acabas de decir y a mi me toca ya irme ahorita a mi tienda Glamping primero me echo un baño calientito y luego a descansar en esas cómodas habitaciones si de Camping Glamour Brian muchísimas gracias al contrario muchas gracias a ustedes que nada más que belleza es caminar en el hotel Glamping aquí en Zapotlanejo ya está cayendo unas gotas yo aquí traigo miren aquí traigo mi paraguas ahorita posiblemente lo saques y suelta más más tupidita esta esta chispeadita pero bueno estoy caminando del restaurante después de cenar y voy directamente a mi tienda de campaña mi Glamping las 202 ay pues miren ahí está mi tienda mi Glamping ese Camping Glamour y yo estoy aquí a un costado en la fogatita calientita rico porque es una noche frillita sabrosa pero bueno miren a un lado de la fogatita ya me dio un baño caliente y es momento de relajarme e hipnotizarme con ese danzar de las llamas de esta fogata ay miren he pasado un día maravilloso en Zapotlanejo ya me bañé agua calientita riquísima estuve en la fogatita disfrutando del danzar de las llamaradas y pues es hora miren de dormir en este camping glamour en este Glamping así que buenas noches y nos vemos mañana en nuestro segundo día en Zapotlanejo hola a todos muy buenos días ay son las 7 de la mañana estuvo un frillito así súper rico pero aquí está la calefacción y la cobijita no la cama deliciosa y pues miren yo ya preparé aquí ya está ya está listo mi cafecito así que pues vamos a disfrutar voy a hablar más despacio porque la gente está está durmiendo pero en un ratito más vienen por mí para una cabalgata así que vamos a disfrutar este rico cafecito ay en este Glamping Tana ay no manches que rico ah delicioso estoy hablando bajito porque son siete y media de la mañana y todos los huéspedes están dormidos de este lado está el campamento de los niños y ayer eran una gritadera bien felices pero donde estaba mi Glamping no escuchaba nada así que está bien dividido la parte donde pueden llegar familias con hijos y la parte donde solamente se permite a adultos miren son las ocho y media de la mañana y pues vamos a desayunar muchísimas un juguito de naranja sin popote por favor no hay que contaminar y un cafecito ya me eché yo mis dos cafecitos allá en mi tienda Glamping pero un tercer cafecito no se dice que no ay ya saben que yo amo el café muchas gracias muchas gracias gracias y vean nada más no sé si alcanzan a ver el vaporcito pero ay está bien rico hoy es mi día 2 en el municipio de Zapotlanejo y me tienen preparado un itinerario muy pesado pero mucho mucho que mostrarles a ustedes de las riquezas y los atractivos turísticos que hay que conocer aquí muy cerquita de Guadalajara ay ándale a ver uy ya vi aquí los tomates si si una que vas a hacer matajada ándale échame una salsita y esos tomatitos vienen bien calientitos se puede ver el vapor como está saliendo vean nada más no lloro que ya con eso porque si no si 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 voy a desayunar pura salsita tan deliciosa que se ve no sé si alcanzan a escuchar pero miren allá atrás ya está en montonal de niños yo no los escuché en toda la noche inclusive ahorita en la mañana que me levanté grabé y dije bueno y los niños donde están porque no se escucha nada pero no estaban aquí se fueron a hacer una caminata muy tempranito en la mañana yo creo que antes del amanecer porque yo me levanté a las 7 y no escuché ni un solo ruido y hace rato los vi llegar venían bien felices caminando y ahí están miren en el campamento de verano para niños aquí en hacienda los coyotes en el hotel glamping yo nada más escucho como nos estás preparando ven 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 que cosa tan deliciosa que más quieren dígame que más quieren ha sido un día y partecita de la mañana en el amanecer lo que yo les he mostrado de zapotlanejo para que no me digan no Luis y es que no hay nada que hacer en zapotlanejo claro que sí hay mucho que hacer y ya lo están descubriendo ustedes junto conmigo ahí viene ya el desayuno y híjole buen día gracias yo pedí un omelette de champiñones ok gracias vean nada más los chilaquilitos los frijolitos miren miren vean esto esta salsita ay no sé si la alcance me vean aquí me la todavía está calientita sale vaporcito la salsita ay se me hace agua la boca así que vénganse al restaurante Hacienda Coyotes con toda la familia aquí a acampar al glamping o rentar una habitación o a la cabaña ay ya no aguanto ya no aguanto así que buen provecho mmm mmm no 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 esta salsita esta mmm buenísima ya se los he dicho yo he estado en Europa Norteamérica en Asia y como extraño yo la comida mexicana y sobre todo las salsitas bueno en Asia no en Asia ya le dicen condimento todo pero en Europa ah no ahí si extraño mucho la salsa mmm delicioso se acabo se acabo mi tiempo en el restaurante Hacienda Coyotes aquí dormí en el hotel Glamping la verdad la pasé genial la noche fue como si fuera de campamento realmente camping pero glamour porque miren comodidad de agua caliente del baño bueno hasta mi Alexa ahí tenía así que pues vénganse y disfrutar esta gran experiencia todo un fin de semana con la familia y síganme acompañando a disfrutar del municipio de Zapotlanejo de Zapotlanejo